Muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Yo súper bien, aquí tumbado para contaros un truco para eliminar dolor del cuello, dolor del hombro, dolor de tu zona lumbar y además vas a tener que hacer muy poquito, aunque es cierto que tus hábitos de descanso tienen mucho que decir a la hora de ayudarte de estos ejercicios, de estos consejos. Fijaos, quiero que entiendas que tu postura a la hora de dormir influye mucho en tus molestias, muchas veces buscamos soluciones, no sabemos por qué nos molesta el hombro, por qué nos molesta el lumbar o el cuello y sin embargo somos personas que dormimos boca abajo, la posición de dormir boca abajo no es nada saludable para tu salud articular. Pero voy más allá, el hecho de dormir boca arriba te va a ayudar no solo a eliminar todas estas molestias sino a mejorar también tu postura y como decimos a eliminar todo riesgo de inflamación articular. Te voy a decir algunos trucos, fíjate, si tú duermes boca arriba y normalmente tienes dolor lumbar lo que vas a hacer es ponerte una almohada debajo de las rodillas, si tú te pones una almohada debajo de las rodillas tendrás la cadera en una ligera flexión, aunque el rodillo es más bajo, puedes incluso ponerte un poquito más alta esa almohada y lo que vas a favorecer es que haya menos tensión en la zona lumbar, por lo tanto vas a dormir mucho mejor. Por otro lado, a nivel de cervical, si te fijas, este es un ladrillito que no es muy alto, pero si tuviera una almohada más alta que sí que suele suceder, lo que pasa es que el cuello, fijaos qué posición tiene, es una posición muy parecida a la que tenemos en nuestro día a día si luego vas a trabajar y estás en el ordenador con la cabeza protraída. Entonces es normal que tengas dolor en el cuello, ¿qué vas a hacer para favorecer esto? Pues en el próximo nivel, en vez de una almohada de esta altura, lo que vas a intentar hacer es tener una almohada, pues como esta que tengo aquí, un poquito más bajita e intentar dormir boca arriba. Por último, también para la zona lumbar, cuando duermas de lado, que en este caso dormir de lado no es tan dañino, aunque siempre vamos a intentar dormir boca arriba, vamos a colocarnos la almohada entre las piernas, de tal forma que tu pelvis va a estar en una posición neutra y tu zona sacroiliaca no va a tener tanto estrés. Esta posición no va mal para la zona lumbar y para la zona del cuello, ya que fíjate, mi cabeza está en línea con mi columna vertebral. Por último, un detalle más, esas personas que les molesta el hombro y se levantan por la mañana con inflamación y con dolor de hombro. Fíjate, cuando duermes, si duermes boca arriba y tus manos están sobre la superficie de la cama, lo que pasa es que estás reduciendo el espacio subacromial. Si a esto le añades la posición de protracción de cabeza, esto es un horror. Así que lo que tendrás que hacer es, uno, ponerte esa almohada debajo de la mano, en esa posición, ahí ya tu hombro va a tener mucho menos estrés, o dos, poner las manos con los dedos cruzados sobre el abdomen o sobre las crestas ilíacas. En esta posición tu hombro va a tener menos estrés. Pero por último, ¿hacia dónde debemos tender? Debemos tender a conseguir dormir boca arriba, sin almohada, a medio o largo plazo, dependiendo de la posición de la columna de la persona, sin almohada y con las manos en las espinas ilíacas y con las piernas estiradas. Esto, conseguir que duermas una noche tras otra en esa posición sin estar incómodo, será de verdad un seguro para tu columna vertebral, para tu cuello y para tus hombros. Utilízalo y me cuentas qué tal sensaciones vas teniendo en tu día a día. Puedes contactarme a través de mi Instagram, victortezcoach, o puedes unirte a mi tribu de Telegram a través de mi página web, victortezcoach.com. ¡Gracias!